Y esto es... El Imperio Nasa Caté Musicólogo en un mes Dentro en la disco aún no sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas Me gusta mucho y cuando el actor Se te sube la cabeza por las nubes Tú ves, y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres, aquí no te apures Tengo el poder para ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú pura y sacudes, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Amén Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que fuego la pasaremos Digo amén Ven que te invito a un juego en mi cuarto de montarte como lego Dentro en la disco aún no sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas Amén Me gusta mucho y cuando el actor Se te sube la cabeza por las nubes Tú ves, y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Por el poder y mami yo cuando escucho la pista suave Se descontrola porque el rai jetón la pone grave Cuando yo la roce me pongo peligroso Si hablamos de San Dunga todos los trucos ya lo sabes Ahí, 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 tú me seduces con ese movimiento Mami dale ahí, 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 vaya no puede sentir mi pensamiento Y me pide pam pam, como ella lo pide, pam pam, como que le gusta Con eso paso siempre tranquillándote, pam pam, como que lo pide Pam pam, como que le gusta, pam pam, salva el mundo donde estoy guayando Dentro de la disco no es el sol, vaya y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, me gusta mucho cuando el actor se te sube la cabeza por la nube Y así la pasamos mucho mejor, cuando tú me guayas Pam pam, como ella lo pide, pam pam, como que le gusta, pam pam, con eso paso siempre tranquillándote Pam pam, como que lo pide, pam pam, como que le gusta, pam pam, salva el mundo donde estoy guayándote I can't help you me out of fish, los caballotes Apretar esta dupleta, que nunca han fallado, oíte Músicos, los good men, seguimos comandando la brecha Dimas gracias ¡Esto es! ¡Sí! ¡Gracias!